Carlos Soler ha sido uno de los grandes protagonistas del Nou de Octubre. En la gala de reparto de galardones. En la que se le otorgaba la medalla al mérito deportivo por su participación en los Juegos Olímpicos en los que logró la medalla de plata con la selección española de fútbol, el jugador ha vuelto a mostrar su ilusión de seguir en Valencia. Cuando las negociaciones sobre su renovación están encima de la mesa hoy no es un día para hablar de eso. Ya he dicho muchas veces que me gustaría quedarme. Soler, se mostró muy agradecido y orgulloso de recibir el galardón, estoy muy contento por este reconocimiento, ya no solo por los JJO sino por toda la trayectoria que llevamos. Aunque somos jóvenes todavía nos queda esperemos que mucho tiempo en esto. Es un premio al trabajo, ya no solo al trabajo de este año o de hace dos sino desde hace mucho, desde que de pequeños empezamos a jugar en el equipo de nuestro pueblo. Muy contento. Es un reconocimiento muy grande. Cuando llevas tanto tiempo en un club, llevo 17 años en el Valencia y tengo 24. Empecé a los 7 y es un reconocimiento a todos estos años de trabajo y de esfuerzo, que no ha sido fácil. Bueno, como vení a la pantalla, nos queda adelante.